y para comenzar empecemos por el costo el costo del pasaporte tiene está basado en el petro es decir no está basado en unidades tributarias existe un error de la página web del saime que dice que son 160 mil ut pero realmente son 160 mil bolívares en el caso de renovación o emisión de primera vez y en el caso de prórroga dice que es 80 mil ut pero realmente son 80 mil bolívares soberano ahora de dónde sale los 160 mil bolívares o los 80 mil bolívares esto sale de el valor del petro ok el valor del petro comunidad de cuenta si el petro está en 80 mil bolívares y el pasaporte renovación o emisión cuesta 2 metros entonces cuánto tienen que pagar exacto 160 mil bolívares si la prórroga es un petro cuánto tienen que pagar en bolívares exacto 80 mil bolívares entonces ya saben que este el costo del pasaporte está reflejado en bolívares soberanos tomando como unidad de cuenta el valor del petro ok lo que se esté cotizando el petro si el petro sube la tarifa el pasaporte va a subir si el petro baja cosa que dudo el pasaporte va a bajar ahora con respecto a los vamos 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 a vamos primero a hablar de la prórroga del pasaporte cuando sacamos la prórroga del pasaporte la prórroga del pasaporte se emite cuando la libreta del pasaporte aún te quedan hojas si tienes hojas en blancos disponibles puedes optar por la prórroga del pasaporte el valor de la prórroga les repito en venezuela cuesta un petro es decir lo que valga el petro en bolívares el día que usted está realizando el pago los requisitos obligatorios para obtener la prórroga del pasaporte electrónico es la libreta del pasaporte debe ser electrónico es decir debe tener el chip integrado como sé si mi pasaporte es electrónico o es más viejo que matusalén bueno el pasaporte electrónico tiene un chip dibujado en la portada si tu pasaporte tiene el chip dibujado en la portada es decir abajo del escudo entonces significa que tu pasaporte es electrónico y por lo tanto puede ser prorrogado la libreta además debe contar con cuatro al menos cuatro páginas disponibles ok toma en cuenta que una de esas páginas se va a ir se va a imprimir la prórroga vale en el caso de que no te queden páginas disponibles debes dirigirte a una oficina del saime para que te anulen ese pasaporte y puedas optar por una renovación ojo esto lo digo porque existen algunas personas que les da error de que ya no tienen páginas disponibles pero el sistema sigue insistiendo en que tienen que pedir es prórroga y prórroga y prórroga la prórroga es solamente la van a pagar los que tengan hojas en blanco si no te quedan hojas en blanco no pagues la prórroga porque vas a perder tu dinero intenta sacar la renovación del pasaporte si el sistema te dice que no puedes pagar la renovación porque te tienes un pasaporte que puede ser prorrogado y sigue con el tiki-taki no te deja pedir la renovación entonces debes dirigirte al saime para que anulen ese pasaporte y puedas pedir un pasaporte nuevo ok repito la prórroga es solamente para las personas que le quedan páginas en blanco en el pasaporte si no tienes páginas en blanco en el pasaporte tienes que pedir la renovación ok y bueno si el pasaporte cumple las condiciones puedes realizar el pago en el caso de pago con tarjetas de crédito sea del banco de venezuela vanesco mercantil bicentenario lo que sea debes darle clic a la opción que dice vanesco al darle clic en la opción que dice vanesco se habilitará lo que es el instant pago vanesco y ahí podrás ingresar los datos de tu tarjeta de crédito la tarjeta de crédito puede ser una tarjeta de crédito visa o mastercard puede ser de crédito convencional puede ser respaldada puede ser amparada etcétera ok existen bancos que en este momento están dando tarjetas de crédito respaldadas en el cual tú le depositas a la tarjeta y luego la tarjeta pasa por el monto que tú le depositaste y las tarjetas de crédito amparadas son las tarjetas que están amparadas por un fiador ok y éste e igualmente en el caso del pago con tres tres créditos tú puedes pagar también con una tarjeta de crédito prestada ok no existe ningún tipo de inconveniente o restricción con el uso de tarjetas de crédito prestadas este si vas a cancelar con la cuenta con tarjetas de débito a por cierto la tarjeta de débito si la tarjeta de débito es visa débito puedes pagar le vas a dar clic a la opción vanesco ok todo lo que es visa o mastercard se paga a través de la opción de vanesco vale esto lo digo porque en venezuela existe un banco que emite visa débito ok así que ese banco es el venezolano de crédito el venezolano de crédito en vez de dar tarjeta maestro ellos dan visa débito ok y esa visa débito la pueden utilizar para pagar el pasaporte sin ningún tipo de inconveniente en el caso de los que optan por pagar con la tarjeta maestro del banco de venezuela solamente se acepta la tarjeta del banco de venezuela vale en ese caso deben seleccionar venezuela al seleccionar venezuela se les va a abrir un formulario donde deberán completar todos los campos y nuevamente al igual que con la tarjeta de crédito ustedes van a utilizar una cuenta que preferiblemente está su nombre o bien pueden utilizar una cuenta prestada ok entonces ya saben todo lo que es pago con visa o mastercard en venezuela lo deben hacer a través de la opción de vanesco en el caso de que quieran pagar con tarjeta de débito del banco de venezuela deben hacerlo con la opción venezuela ok esto era para los que me preguntaban de que cómo hago para pagar con una tarjeta de crédito del banco venezuela le doy a venezuela no deben darle a vanesco todo lo que sea visa o mastercard lo procesa vanesco todo lo que sea la tarjeta maestro lo procesa es el banco venezuela ok visa y mastercard lo procesa vanesco la tarjeta maestro lo procesa el banco de venezuela y solamente acepta tarjetas del banco venezuela ahora vamos con la prórroga para los que están en el extranjero en el extranjero el costo es de 100 dólares que se van a pagar con visa o mastercard al momento de la solicitud y en algunos consulados y embajadas están pidiendo 80 dólares en efectivo por concepto de aranceles que se corresponden algunos gastos administrativos esto es por comentarios y experiencia de otros usuarios que en algunas sedes consulares les están pidiendo 80 dólares en efectivos al momento de retirar la prórroga con respecto a los requisitos los requisitos son los mismos deben tener un pasaporte electrónico que tenga un chip integrado ya explicamos que el pasaporte electrónico es el que tiene el chip dibujado en la portada deben de tener al menos cuatro páginas disponibles para poderle imprimir la prórroga este y nuevamente en el caso de que no tengan hojas disponibles no paguen la prórroga deben darle es a renovación ok la prórroga es solamente para las personas que le quedan hojas en blanco disponibles posteriormente después que si cumplen todos los requisitos pueden solicitar la cita y este el pago lo podrán hacer a través de visa o mastercard ok alguien me preguntaba que si podía utilizar una visa o mastercard prepagada porque de estas que se sacan por internet etcétera la respuesta es sí la única condición es que acepte pagos electrónicos vía internet ok o sea que tú puedes pagar en internet es decir cualquier tarjeta que te sirva para comprar en amazon pagar servicios de internet te va a servir para pagar el pasaporte o la prórroga en el portal del saime no obstante yo recomiendo que solamente paguen con tarjetas emitidas por bancos físicos esto es porque en caso de algún error algún inconveniente ustedes van a tener una institución física a la cual ustedes pueden acudir pueden pedir un estado de cuenta certificado etcétera y ustedes con ese estado de cuenta pueden hacer algún tipo de reclamo en el consulado o embajada en cambio que las tarjetas prepagadas tienen escaso soporte técnico generalmente no están respaldadas por un banco como tal sino por una empresa entonces se complica más el proceso de reclamo en el caso de alguna contingencia lo digo porque algunas personas han pagado con tarjetas de crédito tarjetas mastercard prepagadas y estas tarjetas han fallado por problemas de conexión con el banco etcétera y resulta que les ha tocado pagar doble porque no han podido solventar el reclamo ok porque el consulado lo primero que te pide es el comprobante del pago ok tú vas al banco pides el comprobante de la transacción te lo firman y te lo sellan y lo puedes llevar al consulado y bueno este puedes meter el reclamo pero en el caso de las tarjetas prepagadas es mucho más difícil generalmente estas tarjetas prepagadas son emitidas en europa o en eeuu entonces cualquier documento legal o físico que ellos te envíen va a tardar un tiempo considerable en llegar a tus manos es por ello que yo recomiendo que si están en el extranjero paguen con una visa o mastercard puede ser débito o crédito pero que sea emitida por un banco físico ok y nuevamente al igual que en venezuela ustedes van a poder utilizar una tarjeta visa o mastercard prestada pero con la salvedad de que la persona por lo menos está en el mismo país que en el que están ustedes nuevamente les digo en el caso de algún reclamo etcétera el titular va a tener que ir al banco a realizar el reclamo vale y dependiendo de cómo resulta el reclamo si el reclamo no procede por el banco entonces van a tener que ir a la sede consular con la constancia del banco de que el pago si funcionó y tal entonces por eso yo siempre digo que si van a pagar con una tarjeta suya que sea de un banco y se van a pagar con una tarjeta prestada y ustedes están que se llaman argentina no es que van a pagar el pasaporte con con una tarjeta de un familiar que está en eeuu si se puede pero no es lo ideal porque en caso del reclamo alguna contingencia les va a ser muy difícil procesar el reclamo ok este cómo es la prórroga como cómo es la prórroga te me dan un pasaporte nuevo les pegan nuevas hojas al pasaporte no el trámite es sumamente sencillo en el caso de prórroga ustedes piden la la cita y a partir del momento que realizan el pago luego en estado del trámite a ustedes van a poder ver que allí les va a aparecer el estado de la solicitud de la prórroga y a diferencia de la emisión del pasaporte o la renovación del pasaporte de ustedes no tienen que ir al saime para que le tomen las huellas ni para que le tomen foto en el caso de la prórroga el saime imprime la la prórroga y le envía a la oficina consular o a la oficina del saime según sea el caso y este cuando ya la prórroga está allí lo llaman a ustedes le mandan el mensaje de texto o el correo electrónico de que la prórroga ya está lista y entonces ese día usted va con el pasaporte y el saime lo que va a hacer es que va a pegar la prórroga en una de las páginas en blanco del pasaporte ok es muy similar a cuando sacan una visa de que le estampan la de que le pegan literalmente la visa en la en la hoja es tal cual ok eso es la prórroga el pasaporte o una hoja especial que se pega como que si fuera una visa en una de las páginas en blanco es el pasaporte vale entonces ya saben en el caso del extranjero tengan 80 dólares en efectivo caleta en el caso de que se las pidan porque algunos consulados cobran un arancel en efectivo algunos tienen la flexibilidad de que lo pueden pagar con por punto de venta pero se han dejado comentarios en el sitio web de que algunas sedes consulares están cobrando 80 dólares en efectivo al momento de retirar la prórroga así que ya saben ok vamos ahora con lo que es la renovación la renovación en el caso de los que están en venezuela tiene un costo de 160 mil bolívares o lo equivalente a dos metros en el día que usted esté realizando el pago en este momento 18 de mayo del 2019 el petro está en 80 mil bolívares y entonces eso da 160 mil bolívares soberano ahora qué requisitos necesito yo para para la renovación o primera vez en el caso de renovación o primera vez necesitan la planilla de la cita que es obligatorio en el caso de menores de edad deben de llevar la fotocopia del papá y la mamá es decir los que aparecen en la partida de nacimiento sin la partida de nacimiento nada más aparece la mamá llevan nada más la fotocopia de la cédula de la de la mamá adicionalmente llevan la partida de nacimiento original y copia de el menor y este y bueno van al día de la cita acompañado de uno de los del papá o de la mamá que aparece en la partida de nacimiento ok y ya con esto lo va a poder tramitar el pasaporte lo ideal es que vaya la mamá porque generalmente la legislación venezolana le da prioridad a la mamá ok y el pasaporte de hecho va a estar asociado a las dos cédulas a la cédula de la mamá y a la cédula del papá esto no no sale impreso en el pasaporte creo que nada más colocan una sola cédula pero al momento de escanear el pasaporte si aparecen los datos tanto del papá como de la mamá ok entonces es importante este detalle que cuando aparecen el papá y la mamá en la partida de nacimiento deben llevar la copia de cédula de ambos ok salvo de que exista algún problema como que por ejemplo se divorciaron el papá se desentendió etcétera en ese caso bueno ustedes explican el saime a ver si les dejan sacar el pasaporte así ok entonces esto también sirve de reflexión y de precaución de que aquellos madres o padres que estén en proceso de divorcio separación etcétera por el bien de sus hijos siempre dejen copias de su documento de identidad para en casos de pasaportes etcétera pues puedan tramitarlo sin necesidad de que estén en presente en casos extremos se han escuchado casos de que para tramitar permisos de viaje etcétera han tenido que ir al consejo de protección para pedir una autorización especial firmada por un juez y solicitando la potestad y custodia ok entonces bueno eso es en el caso de menor de edad normalmente no van a tener ningún inconveniente pero solamente amplío la información para en caso total en el caso de mayores de edad les aconsejo que también lleven la partida de nacimiento original y copia esto es porque algunos han regresado de que no tienen la la partida de nacimiento digitalizada en ese caso el saime pide de la partida de nacimiento ya lo escanean o piden la copia y la guardan en los archivos entonces lleven la partida de nacimiento original y copia por si acaso se las piden si no se las piden ni las ni la muestren ok o mejor si lleven la por sí por no este y también lleven la fotocopia de la parte de la cédula ampliada y la planilla de control esos son los requisitos para lo que es renovación o primera vez en el caso de renovación adicionalmente deben llevar el pasaporte antiguo ok para verificar o cotejar cualquier tipo de datos mucho cuidado las personas que en el pasaporte antiguo tienen las visas impresas siempre tengan el bendito hábito de tomarles fotos a el pasaporte mucha gente en el extranjero pierde el pasaporte que se lo robaron etcétera y no saben absolutamente nada quedan en el limbo señores aprendan a tener respaldo de sus documentos siempre tengan la lo que es pasaporte las visas escaneadas y guardadas en google drive en one drive o sea en su correo electrónico etcétera la idea es que en caso de robo o pérdida ustedes puedan consultar las fotos y verificar las fechas de entrada las fechas de salida que visas tenían en ese pasaporte cuál era el serial del pasaporte etcétera ok y además les permite imprimirlo para tener una copia de respaldo en delante de la autoridad pues por ejemplo como para colocar la denuncia si puedes llevar copia del pasaporte que se te extravió pues muchísimo mejor entonces siempre tengan la precaución de tomar captura de los datos del pasaporte ok entonces bueno ahora vamos con las preguntas frecuentes los requisitos de la prórroga bueno ya lo habíamos dicho la planilla de control de que te da el aja esta pregunta todo el tiempo cómo hago si el saime me envió un correo electrónico con la planilla pero la planilla está en blanco la planilla siempre la vas a poder consultar desde la página web del saime ingresas nuevamente y le das en estado de trámite allí le das a la lupa y allí vas a poder descargar la planilla literalmente te va a aparecer el botón de descargar planilla con esa planilla es la que tú vas a ir al saime vale la pena destacar que en caso de que no tengas la planilla igual ellos están en la obligación de darte respuesta pues o sea porque en caso de cualquier inconveniente pues se reclama directamente al saime en caso de que no cuente con una tarjeta de crédito con un monto suficiente para cancelar cómo hago bueno como ya expliqué pueden utilizar una tarjeta de crédito en el caso de venezuela respaldada amparada o prestada de algún familiar ok y también pueden usar la visa débito del venezolano de crédito también tienen la opción del banco de venezuela que a través de la tarjeta maestro del banco venezuela ustedes van a poder pagar y éste se lo van a descontar de la cuenta corriente o ahorro según sea el caso y también van a poder utilizar una cuenta prestada ok si no tienen el dinero en el banco venezuela acuérdense que tienen pago móvil así que pueden transferir el dinero vía pago móvil o bien pueden transferir el dinero vía transferencia bancaria a la cuenta del venezuela y del venezuela pagarle al saime ok los pasaportes que quedaron por imprimir y ahora el sistema no da la opción de pagar la impresión express cómo se hace los que quedaron por imprimir del sistema anterior de cuando era el precio viejo de que no existía esto del petro deben acudir al saime con la planilla del trámite que nuevamente les repito se descarga a través de la página del saime en la opción estado de trámite luego en la lupa y luego en descargar planilla deben llevar la partida de nacimiento original por si acaso se las piden el comprobante de la cita o sea del pago de la cita ese si no lo tienen por ahí guardado lo pueden verificar en el correo electrónico ok este copia de la cédula a vista del original y debe acudir preferiblemente el solicitante y en el caso de menores de edad debe acudir el representante legal que lo acompañó el día de la cita los medios para reclamar son la oficina del saime donde te tocó la cita el 0800 saime 00 y adicionalmente como último recurso puedes acudir a la sede central del saime en caracas si estás en el extranjero lo haces el reclamo lo formulas en el consulado o embajada donde te tocó la cita en el caso de eeuu deben verificar bien cuál oficina o cuál consulado están procesando los pasaportes y cuáles no dado la contingencia de que algunas embajadas están tomadas por el gobierno de transición otras están tomadas por el gobierno de maduro entonces hay este choque de autoridad y entonces en ese choque de autoridad algunas embajadas algunos consulados están enviando los pasaportes otros no otros y otros no entonces en el caso de eeuu explícitamente recomiendo que llamen a los consulados antes de pedir la prórroga o antes de pedir la renovación porque no se sabe si de verdad están procesando los pagos ok cuál es el procedimiento para solicitar el pasaporte el procedimiento es el mismo o sea ingresan a la página del saime y allí ustedes se registran si no están registrados y listo eso es todo con respecto al correo electrónico el correo electrónico debe ser gmail ya que en el caso de hotmail y otros correos electrónicos a veces el sistema no envía el correo electrónico o simplemente filtrado como spam que es mejor la renovación o la prórroga si te quedan hojas en blanco solicita la prórroga ok es más rápido es súper más volado si no te quedan hojas en blanco debe solicitar la renovación tomando en cuenta de que en el caso de renovación ya sabes que si la página no te deja pagar pues debes acudir al alzaime o al consulado para que estabiliten el pago de la renovación la página del saime ese sitio web no seguro ese error ya fue solucionado pero en caso tal simplemente le das a la opciones avanzadas y luego le das acceder a continuar al sitio web no seguro y ahí van a poder continuar aunque el saime ya actualizó el certificado de seguridad así que ya pueden entrar como de costumbre la página del saime no abre o dice el sitio web no disponible como hago por entrar bueno simplemente dale f5 hasta que algún día la página cargue e intenta diferentes horarios generalmente en la madrugada la página carga súper volado porque la mayoría están durmiendo recuerda también desactivar cualquier bloqueador de publicidad y o extensión similar que tenga instalado en tu navegador además las personas que dicen que el ayudante de trámite que no sé qué más que tal señores yo no recomiendo para nada ese tipo de extensiones debido a qué el sistema lo puede tomar como un intento de sabotaje y le pueden bloquear la cuenta le pueden bloquear el usuario ok así que no recomiendo para nada que si el ayudante de trámite que tal y básicamente esas extensiones lo que hacen es actualizar y actualizar la página pero de manera automatizada es decir de una forma tal que no se corresponde al uso o el patrón de uso de un humano y el saime utiliza el sistema captcha y recaptcha que básicamente monitoreada precisamente el uso de extensiones y demás en el navegador para hacer movimientos automatizados así que eviten usar ese tipo de extensiones ok qué hacer en caso de que el pago falle si estás en venezuela espera 72 horas hábiles a ver si el banco te regresa el dinero y si no acude al banco pide la copia certificada de ese movimiento de esa transacción en particular y con esa con esa constancia de que el pago si se realizó acudes al saime en la oficina donde te tocó la cita y de muestras a fórmulas el reclamo formal como tal vale en el caso que estés en el extranjero también esperas unas 72 horas hábiles si en 72 horas hábiles no se regresa el dinero pues acudes al banco pides una copia certificada de esa transacción y con esa copia certificada vas al consulado y realizas el campo el reclamo de manera formal y así llegamos a la última pregunta recurrente de el saime del pasaporte venezolano cualquier duda me lo dejan en los comentarios en www.trocel.net ya saben que trocel.net es r o s e doble l punto net allí me pueden dejar los comentarios yo la brevedad posible les responderé ok y bueno así llegamos al final de este episodio la invitación es al siguiente episodio y a suscribirse a darle me gusta a darle corazoncito si me están escuchando en spotify y este si me están escuchando en el sitio web también se pueden suscribir a las notificaciones del sitio web y pues así estaremos en contacto estaremos conectados y serán los primeros en enterarse sobre un nuevo episodio más de trocel network podcast y hablando con orlando yo soy orlando de trocel y me despido como siempre deseándoles bendiciones y éxitos y será hasta la próxima muchísimas gracias por su atención gracias